¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Y dice, por ejemplo, la comida, dice, para que pases a comer habrán estaciones de comida a través del parque. Entonces había como tres o cuatro estaciones para comer y toda la comida en esta ocasión fue botana, tipo bocadillos. Por ejemplo, en el mundo de Pandora, ahí no me tocó porque ya me subí tres veces a ese juego y ya la última vez salí corriendo ya para subirme al autobús. Y saliendo del parque, que ya estábamos saliendo todos, porque ya era tarde, ya eran las once de la noche, estaba un bailable. Pues estaban bailando ahí como, no puedo decir si samba, pero una música así africana, samba es de Brasildad. Pero bueno, una música así africana y la gente estaba en zancos y bailando. Entonces, y ahí estaban los personajes, los personajes vestidos de safari, estaba Mickey, Minnie, Donald, Pluto no vi, pero vi a Goofy, Daisy y Chippy Dale. Entonces ahí estaban todos afuera, tomándose fotos con la gente, no puedes estar, o sea, no abrazabas a los personajes. Tenían como una circunferencia de plantas alrededor de ellos, entonces desde lejos tomabas la foto con ellos. Este, entonces no comí la comida de Pandora, pero en el área que era del mundo de los dinosaurios, comí mac and cheese, que son macarrones con queso, y corn dog, que es esa paleta que es una salchicha y la meten en una fécula de maíz con empanizado y te la venden haciendo un palo. Ah, pero pues nos dieron chiquitas, pues eran como corn dogs de salchichas chiquitas, ¿ok? Y luego en el mundo de Asia nos dieron dumplings de cerdo, que estaban súper ricos, así con jengibre. Entonces traías tu cajita, tu cajita esa como de comida para llevar de los chinos, que es una cajita blanca que tiene una asita y es cuadradita. Ahí te ponían tres dumplings y le ponían la salsa esa como tipo teriyaki y nos daban ahí unas galletas, no, eran como tipo, ¿cómo se llaman los muffins? Que son de chocolate, pero no son muffins, pues tiene otro nombre, ay, no me acuerdo, pero eran en forma de huellitas, de simba, así. Y donde comí los mac and cheese, le daban unas galletas con el glaseado blanco y tenía una estampa, un sello de mini, estaba muy rico también. Entonces, y luego decía, si quieres comprar algo, las tiendas que van a estar abiertas son estas y estas. En este caso, en Animal Kingdom fue Island Mercantile and Discovery Trading Company, que eran las tiendas más grandes de Animal Kingdom. Y luego en la parte de atrás te decía qué atracciones iban a estar abiertas para nosotros. Entonces, eran brownies. Sí, ¿verdad? Gracias, Kari. En cada parque tuvieron abiertos aproximadamente nueve, de nueve a diez juegos para nosotros nada más. Entonces, Animal Kingdom estuvo de Pandora, Navi River Journey y el Avatar Flight of Passage. En Asia estuvo Los Rápidos, la Expedición a Leves, que es la montaña rusa súper grande. Y luego en Dinoland estuvieron los, tienen como una feria ahí de dinosaurios, entonces estuvieron abiertos eso. Unos que eran unos triceratops, que es como juego más de niños que subían y bajaban así, subían y bajaban, ¿no? Y Dinosaur, que ahí creo que era como entrar en el mundo de Jurassic Park. Pero eso no entré porque se me hizo tarde. Y luego aquí abajo decía que tenías autobuses disponibles que iban a estar saliendo continuamente cuando tú te quisieras regresar, ¿no? Entonces, nos daban uno de estos en cada uno de los parques a los que llegábamos gracias a Sensi y en el evento de Sensi. Y esta es una cosa, este es como un pasaporte que te dan en Epcot gratis. Entonces, si compras todos esos alimentos, te ponen sellitos y si juntas todos los sellos, te regalan algo. Yo la verdad, sí compré varias cosas de comida, pero no compré esto específicamente porque como ese día fuimos de shopping, nos fuimos a Epcot y en la noche fuimos a Animal Kingdom, andábamos corriendo. Ok, hoy les quiero platicar justamente del juego este que se llama Avatar Flight of Passage. Yo cuando fui, pues ahora que fui a Disney, yo no soy de las personas que me prepare, planee, no. Yo, como iba con mis papás, iba con Lía y mi hermana. Mi hermana no tengo problema porque ahí y yo nos adaptamos muy bien, ¿no? Pero obviamente Lía tiene necesidades de niño y mis papás tienen necesidades de adulto mayor, ¿ok? Entonces, por eso yo no iba con un itinerario de me quiero subir a este, luego a este, luego a este, no. Yo era, la verdad es que vamos a disfrutar el parque, vamos a caminar el parque y si hay oportunidad de subirnos a un juego, nos subimos, ¿ok? Entonces, ahí en el parque de Animal Kingdom me encontré con Gaby Gurrola y con Gilda Salazar, que son directoras de otras, de otras líneas, este, y entonces nos fuimos juntas a hacer fila en donde ellas querían, porque Gaby Gurrola sí había estudiado mucho su viaje y ella quería ver lo que ella quería ver, ¿no? Y así iba mucho la intención de disfrutar y sacarle mayor provecho a su viaje, ¿no? Entonces, nos fuimos con ella y era un filón del demonio. Entonces, ya sabes que el que hace mucha fila es porque está bien padre, ¿no? A mitad de fila llegamos ya en la parte donde, hágase cuenta, en los parques parece que afuera hay una filita chiquita y dices tú, me voy a formar y voy a pasar rápido, pero adentro, ya que te metes al juego, hay otro tanto de fila. O sea, realmente afuera te engaña. La verdad, la fila está adentro. Entonces, yo creo que el juego está aquí y hacen la fila dentro del mismo juego, digamos que es la carcasa del juego. El juego está aquí y aquí está toda la fila adentro y por los dos lados así. Entonces, cuando llegamos al punto en donde se dividían entre la fila normal y el Fast Pass, que el Fast Pass pagas más para poder tener acceso. Nosotros en Zenzy teníamos Fast Pass, pero no estaba activado en todos los juegos. Entonces, ahí en este juego que se llama Avatar Flight of Passage, no estaba activado. Ahí miden a los niños, entonces la lía no alcanzó. Y entonces ya había hecho toda esa cola y dijeron, no, pues no puede pasar. Y obviamente alguien se tiene que quedar con la niña y pues lo demás van a pasar. Entonces, yo obviamente es mi hija, pues yo me sacrifico, ¿no? Y dijo, pues sí, está bien, vayan, súbanse, ¿no? Y dijeron, no, pero tenemos la opción que se llama Party Switch, que significa que como tú ya estuviste haciendo cola también, te vamos a escanear tu tarjeta del ticket de tu parque. Y ya que ellas salgan, ellas pueden venir y tú te pasas por el Fast Pass directamente para que tú ya no hagas cola ahora, ¿no? Entonces, esa oportunidad me la daban a mí más dos personas más. Entonces, siguieron ellas haciendo la cola y yo les dije, pues, ¿cómo cuánto tardarán en ya salir del juego? Porque el juego dura cuatro minutos y medio. Y me dicen, no, pues como una hora, hora y media más o menos. Entonces, Lía y ya nos fuimos a pasear en el parque. O sea, nos fuimos a caminarlo. Pero, pues ya fue cuando Lía quiso que las burbujas, estaba haciendo mucho calor. Todos los días se hizo mucho calor. Sobre todo mucha humedad. O sea, siempre estaba sudado, chapeteado así. Y luego siento que fue cuando sentí más densidad de gente ahí en Animal Kingdom. Entonces, ya después de hora y media regresamos y de sol y yo ya andábamos en otra parte del parque. Entonces, volvimos y se subió mi hermana, se subió Gilda conmigo y yo, ¿no? Las tres con Faspas y ya nos pasamos directamente. Entonces, yo no sabía a qué iba. Me decían que mi mamá se subió con Gaby Gurrola y Gilda. Y mi mamá, mi mamá es miedosona, ¿no? Pero me dijo, it's all, está imperdible, está precioso, ¿no? Entonces, yo no sabía a qué iba. Resulta que este juego se trata de que tú te conectas con un avatar y ese avatar monta un pájaro gigante, esos que hay en Pandora, que se llaman Banshees. No sé si, díganme si vieron Pandora o no la vieron. Digo, avatar, para ponerlo ese contexto. Para quien no haya visto Avatar, la verdad es que sí, es una película muy padre para ver. Se trata de, es una comunidad donde hay personas que miden, no son humanos, ¿no? Es una mezcla entre humano y no sé qué más. Pero, este, miden tres metros, son todos azules y viven en un bosque súper padre y tienen una forma de comunicarse muy bonita. No todo, su comunicación no es tanto verbal. O sea, tienen una cola y a través de la cola pueden conectar con la cola de otra persona y así conectan, etcétera. Entonces, cuando ellos montan, ah, porque obviamente, pues la, la, ¿cómo se llama? La vegetación es diferente. O sea, es, no es como la vegetación natural de la Tierra. Y luego los animales son como más, se parecen más a los, a la era de los dinosaurios, ¿no? Donde había esos pájaros gigantes voladores, así. Entonces, en esta parte entras y primero te sale una pantalla en donde el científico te explica que te van a conectar con un avatar para que hagas el vuelo del ave esta gigante, ¿no? Que se llama Banshee. Entonces, ya después pasas, te das una explicación, hay un gagere como en la película, pero ya pasas a la parte donde es el juego y, este, el juego es una, como que te sientas en una motito, pero no tiene, no tiene llantas, nada más es como el cuerpo de la motito y el manubrio, ¿no? Ah, bueno, antes de, antes de terminar, aparece la científica que según desarrolló este juego que tú te conectas con el avatar y lo último que dice es Shibako y dice, no, Shibako. Y lo que dice es, significa, supera tus obstáculos. Entonces, como, como, como dicen, como dicen la, la, la cultura Navi, que son estos azules, Shibako, supera tus obstáculos, ¿no? Entonces, porque dice, van a disfrutar de lo que es ver Pandora y a la vez van a presentarse retos que ustedes van a tener que superar, ¿no? Entonces, ya a mí ahí ya me dio cuscuz. Dije, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, ya te sientes en esta moto, tienes que sentar bien, bien derechito y tiene un manubrio adelante, entonces te agarras del manubrio. El manubrio no se mueve, nada más tú te agarras, ¿no? Y ya cuando estás bien posicionado, de la parte de atrás sale una cosa y se pega a tu espalda, entonces te pega de aquí. Entonces, sí te sientes seguro, ¿no? Y luego hay cosas que se te pegan a las piernas, así como que te presiona. Y te usas unos lentes 3D. Entonces, obviamente vas a ver algo de ficción ahí, de, 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 ¿cómo se llama? Virtual. Y lo que ya te conectas con el mentado avatar, si ustedes vieron la película, hay una parte en la que cuando empiezas a conectarte con el avatar, ves unas luces, unas luces, unas luces, como si fueras viajando en el tiempo, y de repente ya sales, ¿no? A Pandora, que es este mundo de, de, de los monos estos azules. Y entonces ya estás encima del pájaro. Y entonces la motito se mueve como si estuvieras arriba del pájaro. Y tiene toda esta interacción de, de, por ejemplo, si el pájaro está haciendo para atrás, tú estás brincando hacia atrás. Si el pájaro se va hacia un lado, sientes presión en las piernas. Si vas a un lugar donde hay aire, sientes el aire en la cara. En la parte en la que hay una ballena, brinca la ballena y cae al agua, te mojas, ¿no? Entonces, en cuanto tú entras a Pandora, lo primero que pasa es que hay una picada y sientes que te va a hacer estrellar contra el piso, ¿no? Entonces, ¡ah! Grite intensamente. Bueno, ya estábamos gritando, pero yo, por el hinduño ya no estaba gritando porque no era su primer subida al juego. Entonces, este, pues como muy expectante, con mucha incertidumbre de que sigue en el juego, ¿no? Entonces, ahí estás volando y luego pasas por abajo de árboles, por arriba de árboles y es como un mundo muy, o sea, como que vuelas por arriba, pero en realidad el bosque o la selva es como muy profunda. Entonces, tienes la oportunidad de bajar muchísimo a veces que te vas a dar en la madre, ¿no? Y luego sube y se mete en una cueva y ahí en la cueva deja de volar un poquito y se siente el pájaro y puedes ver como pequeñas medusas fluorescentes y luego allá enfrente se empieza a elevar otra vez otro pájaro porque se supone que ya vas a un maestro. Y ya luego lo sigues y luego hay un pájaro que te quiere atacar y luego pasas por entre los rinocerontes que se están matando ahí. Bueno, no sé si te matando, pero estaban golpeándose y parece que te van a golpear a ti también. Y ya al final, la vas por enseguida a una ballena, la ballena choca contra el agua, hace un splash por todos lados, te mojas, pero, o sea, no creas que te mojas, mojas, ¿no? O sea, como que rocío de agua y luego pasas por abajo de una ola mientras se está haciendo la ola. Entonces, bajas como si estuvieras surfeando la ola y ya al final llegas a una rama de árbol y ahí se posiciona el pájaro y ves como que todo el mundo de Pandora, ¿no? Ahí así es como termina. Entonces, esa primera vez que me subí fue así como, ¿qué perro está esto? O sea, experimenté todas las cosas, tuve miedo, tuve como incertidumbre, tuve temor, este, estaba como apretada de, ¿qué sigue, no? O sea, me da miedo esto, ¿no? Me da temor, no tanto miedo como temor, ¿no? Porque obviamente se ve que era un juego y todo este rollo, ¿no? Pero, bueno, ya terminé, guagua, y me quedo con tan buen sabor de boca que digo, quiero volverme a subir, ¿no? Entonces, en la noche que tuvimos esta oportunidad de subir con Sensi, ya no hacías cola casi, era muy poco lo que hacías de cola, era una cola de 10 minutos comparada a la cola de dos horas que habíamos hecho en la mañana. Entonces, la primera vez porque todo el mundo se fue para ese juego, ¿no? Pero ya después, la siguiente vez, ya no había nadie, ¿no? Ya te ibas directamente a la entrada. Entonces, esta segunda vez que me subí, dejé de gritar, cosas que noté. Dejé de gritar, este, yo sabía lo que venía, o sea, yo sabía que en cuanto empresáramos en Mundo de Panora íbamos a hacer una bajada en picada. Entonces, traté de no cerrar tanto los ojos, traté de disfrutarlo más. Y luego, yo sabía que íbamos a poder pasar por encima del árbol, yo sabía que íbamos a pasar por debajo del otro árbol, yo sabía que los rinocerontes no me iban a tumbar del pájaro. Este, y yo sabía que la ballena no me iba a tumbar tampoco. Entonces, grité, pero grité menos, abrí más los ojos, ¿no? Y ya, y sabía cuando esto se iba a acabar. Entonces, ya se acabó y ya, y acabamos y me subí. Y me volví a subir por tres, tercera vez, ¿no? Entonces, esa tercera vez que me subí, ya no había cola, ya todo el mundo como que se había subido y estaba comiendo. Entonces, nos subimos directamente. Y esa tercera vez, sentí que lo disfruté. O sea, realmente lo disfruté. Disfruté sentir que estaba viajando encima de un pájaro gigante. Disfruté la caída en picada. Disfruté por arriba, ir por arriba de los árboles, por abajo. Pasar a un lado de la ballena. Disfruté el simple hecho de estar volando, ¿no? Entre comillas. Y entonces, cuando ya al final se posiciona sobre la rama de árbol donde ya va a acabar el juego, tuve oportunidad de abrir mi panorama para ver qué más había. O sea, porque como me había enfocado en que ahí estaba una ballena y que brincaba. Pero dije, ok, y la ballena ya la vi. Entonces, me voy a enfocar en lo demás. Y vi que había más gente volando esos pájaros acá. Y vi que de este lado había unas tierras que estaban flotando. O sea, son como tierras flotantes, ¿sabe cómo? Y luego de este lado vi que había otras vegetaciones, todo ese rollo, ¿no? Entonces, esa tercera vez, realmente yo dije, qué rico. O sea, realmente yo ya me sentí que yo estuve encima del pájaro, ¿no? Ya no estaba en un juego. Para empezar, ya no estaba en algo que me daba miedo. Y después ya no estaba en un juego. Ya estaba en algo que yo estaba disfrutando hacer, ¿no? Y la verdad es que cuando salí del juego dije, bueno, esto se parece mucho al negocio que nosotros hacemos. Se parece mucho al negocio que nosotros hacemos. Porque nosotros empezamos el negocio y ante las cosas que desconocemos tenemos miedo y tenemos incertidumbre. Y no sabemos cómo nos va a ir. Y cuando vienen los retos y nos hacen ir en picada, nos tapamos los ojos, ¿no? Nos tapamos los ojos y nos quedamos paralizados frente a esa circunstancia porque no sabemos en qué va a terminar, ¿ok? Y durante esta parte del proceso en la que estamos aprendiendo, en la que entendemos que es algo mecánico, que el rollo de las ventas y reclutamiento es algo que se tiene que construir, no lo estamos disfrutando, ¿no? No lo estamos disfrutando porque nos estamos preocupando más por las cosas que nos dan miedo, que nos dan incertidumbre, los rechazos, todo este rollo, y no permitimos disfrutar el proceso, ¿sí? Y hasta creo que es normal. Creo que es normal que empecemos en algo como esto y como no entendemos, como no sabemos qué viene adelante, como no tenemos una experiencia previa similar a esto, hay miedo e incertidumbre, ¿ok? Y entonces cuando pasas toda esta primera parte del proceso, pasas y cuando te das cuenta que lo superaste, que estás vivo, que no te pasó nada, dices tú, ok, no era tan malo como yo pensaba que podía ser, ¿no? Pero si tú persistes en este camino y decides volverte a subir al juego y decides volver a subirte al rodeo y todo ese rollo, quizás esa siguiente vez que lo hagas vas a tener más confianza porque vas a saber que es normal que la gente caiga, que es normal que la gente vaya en declive, pero que vas a subir también, ¿sí? Y entonces empiezas a abrir más los ojos, empiezas a saber cómo es esa caída, empiezas a darte cuenta que no hay elevación sin caída y empiezas a darte cuenta que la caída es parte del juego y es parte del crecimiento y dejas de verlo como algo más, dejas de verlo como algo de miedo, dejas de verlo como algo que te va a hacer daño y te empiezas a dar cuenta que es algo que te fortalece. Esa segunda vez que te subes a ese juego llamado emprendimiento en Sensi, ya tienes más herramientas emocionales y psicológicas para superarlo, ¿sí? Entonces, a medida que vas avanzando esta siguiente vez que decides subirte a este juego, ya te diste cuenta que los rinocerontes no te van a matar, que la gente que te dice no, no te va a matar, que la gente que te queda debiendo debes empezar a generar métodos, estrategias para que no te vuelva a suceder, que la ballena no te va a salpicar de agua, ¿no? Entonces, y podemos hacer muchas similitudes con nuestro negocio, ¿no? Que si entregas una muestra va a haber gente que te va a decir que no le gustó, que va a haber gente que te va a decir que es tan caro, etcétera, etcétera, que va a haber gente que va a ser reclutada y no van a hacer absolutamente nada. Aunque haya gente que te diga que va a ser tu próxima directora, es mentira, no va a ser directora nunca, ¿no? Y a la vez que a medida que tú hagas esto va a haber gente que va a hablar de ti, va a decir cosas de ti y va a ser este camino un poco más difícil, ¿ok? Pero si decides subirte una tercera vez, o una cuarta, una quinta, yo no sé, depende de cada quien, del crecimiento de cada quien, pero si te subes una nueva vez, ya eres otra persona, ya eres una persona con un nivel de conciencia superior porque ya pasaste por esto antes y ya aprendiste, ya aprendiste a la mala que sea en principio y luego ya aprendiste con más conocimiento de causa en la segunda ocasión, entonces en esta ocasión, cuando tienes un enfrentamiento o un reto en tu negocio, ¿sabes cómo hacerlo perfectamente bien? Porque esto ya lo has vivido y lo has superado, ¿sí? Entonces por eso les quería hablar yo de este juego y de la frase Sivaco, que significa superar tus obstáculos, ¿sí? Porque definitivamente este juego me enseñó que si yo lo seguía subiendo y subiendo y subiendo, iba a dejar el miedo y la incertidumbre atrás y lo iba a empezar a disfrutar. Y entonces en esta tercera vez que me subo al juego y disfruto y siento como si estuviera encima del pájaro del banshee, volando por todo Pandora, empiezo a despreocuparme de estar bien agarrada, de estar toda presionada contra el juego y empiezo a disfrutar los árboles, las flores o tipo flores que hay ahí, los animales que están alrededor, empiezo a ver los colores que hay en los otros pájaros y todo ese rollo. Y pasa igual en tu negocio. O sea, cuando te quedas el suficiente tiempo para generar esta expertiz, es cuando verdaderamente lo estás disfrutando. Pero hay que pasar por ese proceso, hay que pasar por ese tengo miedo, tengo incertidumbre, y esa segunda vez es la de que, ok, no me morí, no me pasó nada. Sé que no me pasa nada y por tanto voy a seguir trabajándolo. A esa tercera vez que ya es lo disfruto, lo disfruto realmente porque yo sé que no me va a pasar nada. Yo sé que la gente me dice que no, no va a pasar absolutamente nada. Yo sé que tengo el control de mi vida, tengo el control de mi negocio. Y de lo que se trata es que yo superé mis obstáculos, que no me quede en la fila del juego, que no me quede en la primera vez que me subo al juego, que no me quede en la segunda vez que me subí al juego, que llegue el momento en el que yo disfrute lo que estoy haciendo, que no me detenga la parálisis del análisis, que no me detenga el y si, y si me dicen que no, y si esto o aquello. Hay muchas personas que ni siquiera hacen la fila del juego, o sea, que ven que son dos horas de espera y dicen, ay, qué hueva. O sea, puede ser que yo pudiera disfrutar ese juego, pero qué hueva subirme a ese juego. Entonces esa es la gente, la gente que está en esa fila, es la gente que te dice que no hace el negocio por sus hijos, por su esposo, por el trabajo, por el tiempo, por la casa, por los perros, por el aseo, porque no hay dinero, porque hay dinero, porque cuesta caro. O sea, toda esa gente se queda en la fila del juego y no logra experimentar ni siquiera la primera vez que se suban. Y lo que sacas de esa primera vez que te subes es que no te mueres en el juego. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, el cómo se asemeja este juego al negocio que nosotros hacemos. ¿Y cuáles son mis recomendaciones? Porque algo que yo les puedo compartir a ustedes en estos cinco años de hacer el negocio, en estos cinco años de ir creciendo este grupo, a que actualmente tiene un poco menos de 600 distribuidores, lo que les puedo decir es que se queden. Quédense el suficiente tiempo para generar la expertise. Quédense el suficiente tiempo para que cuando pasen retos en su negocio, no les quite el sueño, porque ustedes ya lo han pasado antes y lo han superado. O sea, hay veces que una clienta que te dice que está caro, te quita el sueño dos, tres días. Y entonces, cuando ya has generado la suficiente expertise, la suficiente creencia, cuando ya estás disfrutando el camino, cuando lo estás haciendo a tu manera, bajo tus propias reglas, te das cuenta que no pasa nada. No pasa nada. Que una persona no destruye tu negocio. La única persona capaz de destruir y arruinar su propio vuelo eres tú. Sí, eres tú. Nadie más. Nadie más. Y no hay necesidad de decirle a los demás, no me voy a subir al juego porque quiero mejor comer unos taquitos. O no me voy a subir al juego porque qué hueva. O sea, a mí y a tu patrocinador, ni a nadie tienes que explicarle por qué no te vas a subir al juego. Quien no se está subiendo al juego y que no está generando esta experiencia de vida y que no a la larga está disfrutando del vuelo, eres tú. Eres tú. Entonces, te invito a eso. Te invito a Cibaco, que superes tus retos, que superes tus obstáculos. Muchos de ustedes están tomando la decisión del día de hoy, porque hoy estoy grabando esto, que hoy es 24, 24 de junio de 2021. Más tarde vamos a tener el lanzamiento de la señora Potts y Chip en fundidores. Y algunos de ustedes tomaron la decisión de no promocionar el producto porque no quieren tener el reto de tener que meterse al sistema para tratar de ingresar su pedido y poder obtenerlos. Entonces son personas que no se están subiendo al juego. Y ahora, ¿está bien o está mal? O sea, ¿está bien que te subas al juego y está mal que no te subas? No. O sea, todos tenemos diferentes prioridades en la vida. Pero el juego va a avanzar. ¿Te subas tú o no te subas tú? El juego tiene espacio para 64 personas por cada 4 minutos. Entonces, el juego va a trabajar con 64 personas encima de las motitos o va a trabajar con 20 o con 15 o con 10. Porque la creencia que se tiene es que esos 10 probablemente se van a volver a subir. Y esos 10 van a contagiar emoción para que las demás personas también se suban porque sepan que está bien chilo. Es igual aquí. Es igual aquí. O sea, la única persona que está perdiendo por no subirse al juego eres tú. Y yo me hubiera perdido si hubiera tenido miedo de subirme. ¿Ok? Pues nada, los quería dejar con esta reflexión para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos más al ratito. Bueno, vamos a estar en los chats ahí apoyando a todos. Para la venta de la señora Potsy Chip. Muy buenas vibras. Esperemos buenas vibras solamente. Y que todo el mundo obtenga lo que tiene pedido. ¿Ok? Que tengan un fabuloso día. Si estás viendo en YouTube, dale like. Suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.